Música Que bonita es Nicaragua, que bonito es mi país Que bonita es Managua, que bonito es este día Pueblo Nuevo, es un municipio del departamento de Estelí, en el norte del país Limita con los municipios de Somoto, Chalagüina, Condega, San Lucas y Las Habanas Se ubica a 206 kilómetros de distancia de la ciudad capital Managua Su clima fresco y húmedo, hacen de este municipio, un lugar agradable para los visitantes Actualmente, su principal atractivo es su parque central, en la ciudad de Pueblo Nuevo Es un parque temático, donde se elevan esculturas en tamaño real, de especies prehistóricas Como podemos ver, un mastodonte Y un oso gigante, que se le conoce como megaterio Así otras atracciones maravillosas para los visitantes La principal actividad económica de la población, es la agricultura en el campo Y en la zona urbana, es el comercio Hagamos turismo local Conozcamos nuestra Nicaragua Si te gustó este video, dale me gusta o me encanta Coméntalo, compártelo y te invitamos a seguir todas nuestras redes sociales Gracias por ver el video Gracias.